Y os dejo el link en la descripción del vídeo Muchísimas gracias Hasta la próxima Hola, muy buenas a todos Bienvenidos al capítulo 8 de Metro Last Life Bueno, nos quedemos aquí En que habíamos salido ya a la calle Teníamos que conseguir combustible Y un punto importante que nos dijo El chico es que no nos metiamos en el agua si queríamos vivir Pues voy a intentar evitar el agua del pantano Bueno, vamos a ver lo que puede pasar Vale, voy a ir por aquí ¡Hostia! Vale, qué gracia, ¿no? Hacerla, tío, déjame en paz ¡Vamos! 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 Vale, combustible, ahora no hay, si, si que hay, que va, ahora no hay combustible, vaya mierda, vale, ahora, ¿dónde tengo aquí? Aquí hay más, aquí hay más, a ver si hay aquí Vale, ahora que No puedo salir Vale No te caigas Muy bien Vale 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 Pozo No, me he caído, mierda Sube, sube Sube, joder Me están atacando No No veo nada ¿Qué pasa, tío? Madre mía Vale, me he muerto Bueno, no pasa nada Lo volvemos a intentar Vale, pero ¿cómo voy para allí? Vale, me he muerto Vale, me he muerto ¿Qué coño ha sido eso, tío? Vale, me he muerto Gracias por ver el video. ¿Dónde coño hay que ir? Joder. Anda, que vaya mierda de misión, tío. Siente claro. Vale, ahora me caigo al pantano. Joder, eh. ¿Dónde coño hay que ir? Vale, ahora venga, venga. Uf, menos mal. ¿Dónde coño hay que ir? 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 Qué asco de bichos, eh, te lo juro Otra vez Otra vez Otra vez Primero, abre los ojos ¿Me estás saliendo del agua? ¿Es el mismo apoyo? Ahí Lo tengo Uno más Cuarto Cúbreme, tercero Voy por la izquierda Come, flomo Atrás, capullo Uno más Abajo Apuntad, aquí Está durmido Ya está No te mueras, eh No te mueras Muerto Muerto Tercero a la mereza Malditos monstruos Acabemos con él Así no lo vas a lograr Más al grande Más al grande Uno más Uno más Muerto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy por la izquierda! ¡Abajo! ¡Apuntad! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Están huyendo! ¡Toma con ellos! ¿Siempre es así la superficie? ¡La primera vez que veo a una bestia así! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Me alegro de verte! ¡Entra! ¡Es un sitio seguro! ¡Vamos! ¡Entra! Te he visto cuando estabas ahí fuera Casi te disparo también Eso te enseñará a responder a la radio En fin Sentí que eras tú Espero que olvides lo de los jardines ¡Qué misión más chunguilla, eh! Por algún motivo Por algún motivo Me alegro de tener nada Y se darán un error Por fin se dejó de bromas pisadas Antes no te tomaba en serio Pero Hunter Te caló desde el principio Puso su confianza en ti Me llevó tiempo No lo entendí hasta que te vi en acción Y casi logro que te mate No me lo pones fácil No me lo pones fácil, Artyom Pararé de momento Ve a prepararte Los chicos vendrán pronto E iremos todos a Octiabrascaya Bueno, vamos Vamos, vamos Si no tengo pasta Estaré hasta mañana Así que si necesitas algo Ven a verme ¡Sania! ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo va la situación? ¡Ja, ja, internacional! Es increíble Diez años y nada más que estar ¿Has estado en las catacumbas? Solo una vez Son viejas catacumbas de la iglesia No sé de cuándo serán Sobrevivieron a las bombas atómicas Toda la iglesia se escondió allí En la tercera Pero Desaparecieron ¿Cómo se le ha venido a los túneles principales del metro? Bueno Una gente Dice cosas ¿Te refieres a Granma? ¿Quién será? Vaya, nuestros tipos son rápidos Compruébalo Por si acaso ¿El señal? ¡Bloqueo de carretera! ¡Esa es mierda! Conozco esa voz ¡Mierda! No la sitúo Un momento ¿Podría ser Lesnitsky? Joder Maldito traidor Ana Que sorpresa No soy un traidor Nunca te he llegado a servir ¿Nos llamamos a esta? ¡No! Eso es Vamos Que asqueroso ¿No? Pues bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado este capítulo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!